Hola, soy Beatriz, Relaciones Públicas del Balneario de Puente Viesgo y os voy a mostrar la galería de baños. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más importantes e interesantes de conocer en el Balneario de Puente Viesgo que data de finales del siglo XVIII, aunque ya se tiene constancia de que los aguas termales se utilizaban en la época de los romanos. En esta galería podemos ver diferentes cabinas de baños en las que se trabaja directamente con el agua termal, así como una sauna termal, una ducha circular con chorro a presión o la ducha Vichy. Son diferentes tratamientos que podemos encontrar y desde luego de los más utilizados por nuestros clientes.